El presidente del Sevilla, José Castro, ha ratificado a Unai Emery como entrenador del conjunto hispalense. Castro ha asegurado que Emery continuará en el Sevilla pese al mal comienzo de liga. Nosotros somos personas de convicciones y tenemos claro que Unai Emery es nuestro entrenador, que es un entrenador que nos ha dado gloria porque nos ha dado dos títulos, pero sobre todo porque entendemos que es una persona fiable, una persona muy trabajadora, muy estudiosa. José Castro también ha repasado la trayectoria de su equipo en las últimas temporadas. Pese a las dificultades en el comienzo de su etapa como presidente, considera que la salida de José María del Nido benefició al Sevilla. En realidad la entidad salió reforzada porque se demostró que nuestra institución estaba muy por encima de sus mandatarios y especialmente porque hicimos las cosas con una notable naturalidad. Castro ha estado acompañado de uno de los culpables de las grandes temporadas del Sevilla en los últimos años. Por otro lado, Monche ha hablado sobre su trabajo en la planificación deportiva y sobre las dificultades de obtener ingresos. El intentar descubrir esos valores que aporten rendimiento deportivo y que en un futuro nos generen plusvalía. Se dice muchas veces que el modelo del Sevilla es vender para crecer y yo lo matizo un poco. Sevilla no vende para crecer, el Sevilla vende para estar por encima de sus posibilidades reales con sus ingresos ordinarios. El presidente sevillista también ha reconocido que el Estadio Sánchez Pizcuán necesitaba una remodelación para estar a la altura del equipo. Además ha confirmado que las obras terminarán esta misma temporada.